Música Es un punto de inicio de llegar a estos lugares Con este escenario de conversación acerca de las providencias de Dios Sí, Dios tiene cuidado de nosotros No solamente está al cuidado del universo Sino también al cuidado de nosotros De nuestra vocación, de nuestra misión Este día voy a conversar con una maestra Una maestra que lo supo después de sus 15 años ¿Qué les parece saber que te vas a dedicar a ser profesor? Después de haber tenido la oportunidad de estudiar en la UNAM Voy a invitar a Raquel Martínez Y vamos a conocer mucho más gente de nuestra cultura Y vamos a conocer mucho más gente de nuestra cultura Y vamos a conocer mucho más gente de nuestra cultura Y vamos a acompañarnos en este programa de Vida a la Ciencias Con la maestra Raquel Martínez Gracias Raquel por aceptar nuestra invitación a Vida a Ciencias Si te digo Raquel, pues mucha gente te va a conocer Pero si te digo Raj, mucha más gente va a saber de quién se trata Y para querer saber de quién se trata Raquel Cuéntame, ¿de dónde eres? Yo nací en Oaxaca Oaxaca ¿En Oaxaca en la ciudad? Ciudad, en la capital Sí Muy pequeño nos fuimos a Ciudad Obregón, Sonora Pero todos mis hermanos Oaxaqueños Mis padres de Tustra Gutiérrez Ah, sus papás son chiapanecos Pero se establecieron en Oaxaca, en la capital Y de allí los padres, los dos y tus hermanos todos se fueron a Sonora Los mayores se quedaron en Chiapas La segunda se vino a estudiar acá a Montemorelo En el colegio vocacional y profesional Fue la normal Y los cuatro más pequeños nos fuimos a Sonora Oye, oye Raquel ¿Sabes por qué razón sus papás te trasladaron? ¿Por razones de trabajo de Tustra Gutiérrez a Oaxaca? Buscando nuevas oportunidades Nuevas oportunidades Y esa misma fue la razón para ir a Sonora ¿Y cuántos son en tu familia? ¿Cuántos son? Somos seis Carlota, Miguel, Carmen, Enos Y las últimas fueron las cuantas Esther y Raquel Oye, oye Raquel ¿Y cuántos años tenías cuando se fueron de Oaxaca a Ciudad Obregón? Las más pequeñas teníamos cuatro años ¿Cuatro años? Cuatro años No sé probablemente si no te acuerdas Pero en los primeros años ya en Obregón ¿Sentías que se habían cambiado de lugar para vivir? ¿Sentiste eso alguna vez? No, no, no Como el núcleo entre hermanos era de mucha unidad El estar juntitos pues era nuestro ambiente, ¿verdad? Era también No, como que no dimensionábamos el cambio tan grande de un lugar a otro ¿Regresaron a Oaxaca alguna vez? Ya, no Nunca más Yo vine a conocer Oaxaca en el 2003 ¿Se vera? Sí Fuiste Andábamos en una gira promocional de la Universidad de Navajo Y fue impresionante como en una de las iglesias La iglesia de Jalatlaco, bien lo recuerdo Después que nosotros terminamos el concierto Porque formaba parte de una agrupación musical Una de las hermanas ya grandes me dijo ¿Sabes qué? Yo te conocí cuando eras bebé ¿De vera? Y su papá era Belisario Martínez Y me dijo el nombre de mamá de toda la familia A esta iglesia de mí Ay, pues fue un encuentro emocionante Ya cuando ella me dijo el nombre Me dijo, yo soy Sarita Díaz Y bien, papá mencionaba mucho a la familia de Chico Díaz, de Sarita Díaz Porque él hacía trabajos de carpintería Correcto Y fue un impacto muy, muy, pues grande, ¿no? Agradable Y ya que hablamos del encuentro con la iglesia ¿Cómo es que sus papás, ustedes, se relacionaron con la iglesia, con la fe? Con una vida aceptando a Jesús como su salvador personal? Papá, papá venía de un hogar atentico Mis abuelos paternos eran atenticos Y en Chiapas Papá era, mamá no era Entonces cuando nosotros llegamos a Ciudad de Obregón En una de las casas que yo recuerdo Donde hubo una hermana muy fiel, muy misionera La hermana Rómula Y ella agarraba a los cuatro hijos A Carmen, a Enofia, a nosotras Y ella nos empezó a llevar a la iglesia Sin su mamá Sin mamá ni papá Solamente a los niños Nos llevaban los departamentos Nos repartían Y así es como nosotros empezamos a ir a la iglesia ¿Y a ustedes les gustaba o se escondían cuando llegaban a la hermana Rómula? No, sí les gustaba ¿Sí les gustaba? A ti te gustaba A mí me gustaba Llegaban a las divisiones infantiles Sí, a las divisiones infantiles Cuando te ponían el espejito de quién vino a la iglesia Hoy yo lo disfrutaba Mira nada más Después empezamos a ir solitos Ya cuando crecimos Los más grandes eran los responsables Mis papás abiertos para ir Pero todavía no nos acompañaban Yo a la edad de 15 años Y la primera que me bautizó La primera que te les gustó En toda la familia En toda la familia Entonces el ir a esos programas de la iglesia Creo que nos hizo como empezar a tener una identidad ¿Verdad? Disfrutábamos Entonces yo veía cómo llegaban agrupaciones a la iglesia El grupo musical de Tejo Paco El programa especial de un diálogo que había mucho en ese tiempo De Colegio del Pacífico Pero esas actividades, las sociedades menores de jóvenes Empezaron a darles arraigo en la iglesia Ahora, pero dime una cosa ¿A qué crees que se debió que tú hiciste la que tomaste la decisión de bautizarte Y no que tú crees que hermano? Incluso a alguien más grande Yo creo que la relación de avistar Dentro del mismo grupito Tengo una amiga, vamos a decir, casi hermana espiritual Al empezar a ser amiguitas de sociedades menores Que la conociste ahí en la iglesia de Ciudad Obregón No me soltó como que se propuso y no me soltó Así que en ese momento, yo creo que esa atención directa Y ese involucramiento Blanquita era el puente para las actividades, para involucrarnos Creo que eso es así Sí, probablemente tú hiciste la relación amistosa más fuerte Con alguien de la iglesia Y eso hizo que tú tomaras una decisión que tus hermanos no tomaron Así son las vidas que Dios va preparando Dios las va preparando Es la providencia de Dios Cómo se va estableciendo una cadena Mediante la cual aceptamos a Cristo y le servimos Vamos a seguir platicando acerca de tu formación No se vayan queridos amigos En un momento regresamos para seguir platicando con Raquel Martín ¿Eres curioso y creativo? En la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Montemorelos Queremos que formes parte de nosotros Si quieres mejorar el hábitat humano de una manera sustentable Por medio de la arquitectura Promover y aportar un discurso visual positivo por medio del arte Producir contenido inteligente que contribuya a mejorar la sociedad Usando los medios de comunicación O desarrollar proyectos de diseño que comuniquen visualmente y creen impacto positivo Escuela de Artes y Comunicación Para los que con su creatividad buscan dar soluciones Universidad de Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información www.um.edu.mx Bueno, siguen con nosotros en esta conversación Dije con Raquel Martínez, pero con la RAZ Oye RAZ, ¿y tu escuela primaria la hiciste en Ciudad de Obregón? Ciudad de Obregón ¿En una escuela pública? Pública ¿Primaria, secundaria? La secundaria la hice en una escuela pública también, primero y segundo año Tercer año, ya para esto yo estaba muy... me emocionaba ver la vida de los estudiantes cuando llegaban a presentar programas Y nos hablaban de la educación adventista Claro El tercero de secundaria yo empecé a tener problemas con el sábado En una escuela muy buena, donde muchos estudiantes querían entrar Pero al empezar a tener problemas con el sábado, yo también quería ir al colegio del Pacífico No conocía, pero en un viaje que la iglesia central de la Puebla, nosotros la identificamos Organizaron los líderes de jóvenes, ¿no? A Guatabampito, que es una playa muy... Una playa Sí, sí, sí Muy buena, muy reconocida, vaya Sí Entonces fuimos un domingo, de regreso pasan esta colpa Pasaron, que están en el camino, ¿no? En el camino Y yo emocionaba, porque quería conocer colpa Y así es como... era verano Estaba solo, solo el grupito de alumnos industriales Pero aún así, a mí me impactó Para eso, de los compañeros, por ejemplo, Juan Manuel García Ya había estado allí, y él nos hablaba mucho de colpa Entonces tuve oportunidad de platicar con algunas de las muchachas que estaban en el comedor Y muy contentas, con mucha convicción Claro Porque yo no quiero ver Estando tú estudiando tercero de secundaria Hay un asunto muy interesante con los adventistas, con la iglesia adventista Que inmediatamente los jóvenes se pueden identificar con un proyecto educativo Entonces tú te identificaste con el proyecto educativo Que dicen que colpa Para nuestros amigos, colpa se refiere a que en aquel entonces Había una institución educativa en la ciudad de Navajo Bueno, a 11 kilómetros de la ciudad de Navajo Que se llamaba Colegio del Pacífico Y se conocía como colpa Que allí llegaste y dices que te entrevistaste con muchachas Había pocos estudiantes, le llamó industriales Es una forma de llamar a los estudiantes becarios Que estaban allí en el Colegio del Pacífico Eso a mí le dio como una puerta de esperanza Porque al estar preguntando, dice, ¿Esta puede ser una opción para mí? Claro ¿Y así fue? ¿Para estudiar tu preparatoria? Mi tercero de secundaria ¿Te fuiste a terminar tu tercero de secundaria ya? Sí, entonces allí yo entré Y dije, bueno, ya es verano, ya va a empezar el curso escolar Voy a tener problemas todavía Entonces fue así como yo llegué a tercero de secundaria Muy bien ¿Hiciste la preparatoria también? No, solamente ese primer, cinco años ¿Y tú hiciste la preparatoria? La hice en Ciudad Obregón Muy bien Y tres años de prepa fueron en Ciudad Obregón ¿Y luego qué quisiste estudiar en tu preparación universitaria? Bueno, yo me quise ir a el grupo, a sus núcleos Claro Y dices, a ver, ¿tú qué vas a estudiar? ¿tú qué vas a estudiar? Bueno, pues yo también voy a estudiar en el área de la salud Pero mi mayor anhelo era estudiar o una ingeniería, una arquitectura que me hace el tiempo para la mujer Pues... Sí, María, no, no, no Pues vámonos a México Te fuiste a México, a Ciudad de México Sacar el permiso, la autorización para que mi papá me diera es muy difícil Pero mi hermana mayor, mi hermana Carmen, me ayudó a... Y ahí te vamos a México Te fuiste con un grupo ahí mismo de la iglesia que fueron a buscar oportunidades No, de la prepa, de la preparatoria De la preparatoria Pública, una escuela pública Entonces dijeron, María, vámonos a México a buscar oportunidades de estudio ¿Y a dónde entraste a estudiar? Yo hice aplicación para la Universidad Nacional Autónoma de México ¿De veras? Sí, ahí damos todo, hicimos el examen en el Estadio Azteca ¿De veras? En ese tiempo Y bueno, dije, bueno, estuve un mes con el grupo de compañeras en una casa de asistencia Sí Yo deseaba conocer la iglesia, tener algún contacto Claro Pero no fue posible Sí, sí La casa, pues, de asistencia era... Y teníamos que adaptarnos a lo que hacía Y ahí empezamos a estudiar, estudiar, estudiar Para eso, este grupito de compañeras Pues yo era la que les explicaba las áreas de matemáticas, sociéticas Papá era carpintero y me hizo un pizarrón Sí, de verdad Ese pizarrón andaba... Era... Una de mis compañeras tenía carro y a donde querían estudiar Lo utilizabas para dar clases Claro, que no me lo llevé a México, ¿verdad? Sí, sí Donde su alma mater, la UNAM, te da la bienvenida para eso Se habían aceptado Se habían aceptado Y ya habías decidido qué carrera Sí, era en la línea, pues, en el área de salud Y dije, bueno, me voy a ir por cirujano dentista Pero, no era mi convicción Menos cuando yo vi el campo Después de haber tenido un punto de referencia De colegio del Pacífico ¿No te sentiste cómoda en el campo? No, ni siquiera mis tres años de pre-estudiando en la Universidad de Obregón A mí me marcó la educación Claro Entonces, me vine Me emocionó por el hecho de decir, pase el examen Claro ¿Verdad? Pero yo ya había tomado la decisión Independiente No sabía si me aceptaban o no Si había tomado la decisión de no presentarme No era Ese año yo lo perdí Siempre hubo un contacto muy cercano con mi pre-sectora Y con mi maestro de Biblia Y tercero de secundaria Mi preceptora, la maestra Ana de Jartos ¿De veras? Ella fue tu preceptora Ellos estaban recién casaditos Y tu maestro de Biblia, Terlo Terlo Jartos Entonces, ellos tenían contacto con la familia Porque papá les hacía muebles, que librero, que... Y al estar preguntando por mí Pues, Raquel, si tienes que estudiar por delante Vete a estudiar por delante Así que ese curso escolar que decidí no estudiar Pues, fue de trabajo, ¿no? Pero, pero también de reflexión para ubicarme realmente en ese periodo Claro Entonces, se terminó el verano Del 79, en 1979 Hablaron con mi papá Adelante Y pues, vámonos a la mente Sin conocer Sin saber cómo llegar Y dándole un giro completo a tu... Total A tu aceptación en la INAM Ahora para estudiar por verano la carrera de profesora Sí Enseguida nos vas a seguir contando Está muy emocionante No se vayan Vamos a regresar en unos momentos Para seguir escuchando a la RAJ En su vocación magisterial ¿Tienes ideas que pueden innovar el mundo corporativo? En la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos Queremos que formes parte de nosotros Si quieres emprender proyectos sustentables e innovadores Por medio de la administración y los negocios internacionales O manejar recursos financieros para facilitar decisiones Y procesos administrativos por medio de la contaduría pública O te gusta solucionar conflictos y defender a otros Por medio de la aplicación del derecho Para los que quieren emprender y luchar por un mundo más justo Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información en um.edu.mx Muchas gracias Qué bueno que nos siguen acompañando Para este segmento Que estoy seguro será muy inspirador Porque es muy emocionante la forma en que Dios ha guiado a la RAJ Ahora, tú decidiste venir a Montemorelos A estudiar la carrera de educación por verano Que te iba a llevar unos ocho años Ocho veranos Ahora, ¿cómo es posible que tú hayas dejado un ingreso en la UNAM Ya garantizado en una universidad de clase mundial? ¿Cómo crees que Dios te estaba dirigiendo? ¿Cómo es que Tomás te fue decidiendo? Sí, profesor La instalación es impresionante ¿Verdad? Pero el ambiente El ambiente que yo estaba percibiendo Yo me ubicaba A años futuros Y decía Este ambiente no es Yo no lo quiero para mí Yo estaba recién nacida en la iglesia Prácticamente en ese compromiso que yo ya había hecho con Dios Pero dije Ese ambiente Yo no lo quiero para mí Insisto Yo ya tenía un punto de referencia de la educación Ayer En el tercero de secundario ¿Verdad? Si bien es cierto que me moví tres años de preparatoria En otro ambiente Recordaba siempre la huella esa Siempre Y me conservé mucho tiempo mis libretas De la prepa donde estaba Y eran dibujos que me recordaban tercero de secundario ¿Verdad? Entonces ese ambiente a mí me hizo decidir ¿Sabes qué? Vine, vine a hacer el examen Se logró el objetivo Pero he tomado desde ya la decisión Ahora ¿Alguna vez en tu vida anterior Durante ese tiempo de tu adolescencia Habías pensado estudiar mi maestro? No ¿Así? No Simplemente en tu conversación con tu maestra Ana Y tu maestro Cerlos Pensaron que la opción de educación Podría ser viable Para ti Para las posibilidades incluso económicas Para las posibilidades incluso de empezar a trabajar Porque después de estudiar un verano Había oportunidades para Para... Y así fue ¿Verdad? ¿Se presentó por primera? Si te presentó la primera que se te presentó Ok, primer verano Pues Ya Me gustó Fue desafiante Esa es una... Esa es una... Todos pasos de hecho Porque yo llegué a la Universidad de Montemorelo Sin ningún tipo Pero los hermanos en la iglesia Ustedes ahorita que me dicen A veces es una comunidad de apoyo Hay muchos Así es como Yo me... Fui encarrilada, vaya Para mis estudios universitarios Cuando mis amigas se enteraron De que yo no miro a la UNAM Raquel, estás loca ¿Cómo se te ocurre? Mira Yo no pasé la prueba ¿Cómo yo deseara? Que a mí me hubiera pasado Esto Estás teniendo la oportunidad de tu vida Y quiero decirles Que no hubo pensar en mi corazón Claro No hubo pensar Entonces Me tengo a Montemorelo Esa es toda una experiencia También como Dios Se va abriendo puertas Y dime, dime, aquí ¿Algún maestro de la Escuela de Educación Te enganchó? ¿Te gustó la carrera de educación? Me desafió un maestro de matemáticas ¿Ah, sí? Sí La mayoría del grupo Varones, mujeres Elenita Castillo y yo Ajá El resto eran más Pero me desafió Porque los desafíos muy, muy, muy Esto es muy Nosotros, yo pensé Yo le estoy batallando a esto Pero esto no es imposible Estudiaste educación con especialidad en física y matemática Físico-matemático Terminó el verano Me dejó buen sabor como para decir Regreso el otro año Y entonces ya regresó a Ciudad Obregón Y campo de trabajo Oportunidades de trabajo Llegando hubo una oportunidad en una escuela federal Ajá Ahí en Ciudad Obregón En la secundaria Primero y segundo de secundaria Y entonces pues yo acudí para ver si había oportunidad Y claro que sí, me dieron el grupo Estuve septiembre, octubre Pero en una sociedad de jóvenes En Ciudad, allí en la Iglesia Central Llegó el tesorero del Colegio del Pacífico Buscándolo ¿No era? Yo no sabía, ¿no? No sabía a qué iba Pero él buscándolo Porque resulta que en el Colegio del Pacífico Se estaba presentando una oportunidad Había una plaza Se presentó una situación Un imprevisto con una maestra Y ella estaba dejando el grupo Y entonces andaban buscando Y se recomendaran Y yo no lo podía creer Y por otra Estoy ante dos situaciones, ¿no? En esta escuela federal Donde Podría llegar a tener una plaza Sí, claro Y entonces Está Platicando con mis papás Y claro que yo me fui Al Colegio del Pacífico ¿Verdad? Y entonces ya Desde allí Desde 1979 Yo empecé a trabajar Ya en el Dando clases en la escuela secundaria Primaria 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 Y el siguiente verano Regresaste a Sí, exacto Y así fueron Ocho veranos ¿Y en qué Tu servicio profesional Como maestra En primaria En secundaria ¿Dónde lo has tenido? ¿En qué lugar? Colegio del Pacífico ¿Todo el tiempo? Todo fue allí Fueron 28 años ¿28 años? Primero Educación primaria Luego a la secundaria Luego a la preparatoria Y terminé en Sí, dando clases en la universidad En la universidad En mi interior Mira Dime ¿Tú que te has desempeñado Cuánto tiempo Educando? ¿Cuál consideras O cuáles Consideras Que son los mayores desafíos Hacia el futuro En la educación? Profesor Mantener la identidad De la educación Es muy importante Eso Eso A mí me marcó Ese es un distintivo Sí, claro Ese es un distintivo Y ahora más feliz Sí, claro ¿Verdad? Y es un desafío Es un desafío Por tantas voces Tantas corrientes Pero Mi convicción De la educación La gente Es grande Porque la he vivido Claro La viviste como estudiante Te marcó como estudiante Claro Y como profesora Y en una etapa difícil De la adolescencia Fue donde a mí me marcó Me ha marcado como profesora Claro Me ha marcado como miembro de la iglesia Claro Y Y mi consejo grande Es que ¿Sabes qué? Vale la fe La formación Desde los pequeñitos Hasta los grandes En la educación Sobre todo ahora Que te desempeñas En el desarrollo curricular Sí Y tienes ahí un campo Una oportunidad muy grande Para la identidad Claro Claro Porque ante la multidisciplinariedad ¿Verdad? La La Una de las cosas Que yo admiro De la institución De la Universidad de Montemorello Es esa La clara visión En cuanto A esas Rutas A esos distintivos De la educación Atentiva Entonces El desafío Aquí es Ir Que Monitoreando Vigilando Asegurándonos De que esto En los planes de estudio En la operación Se va Definitivamente Dios te preparó Para esta obra Dios te escogió Y te preparó Te voy a hacer Diez preguntas Que me quedo En mis tres indicadores Dios Primero Segundo O tercero Sí Título de un buen libro Pásame otro ladrillo Muy bueno ¿Cuál es tu palabra favorita? Excelente ¿Qué prefieres? ¿Reír o llorar? Sí Las dos dos ¿Qué va a ser lo primero Que le digas a Jesús Cuando le digas Gracias Por todo ¿Es mejor ser alumno O ser maestro? Ser alumno De Jardín Fondú ¿Tu materia favorita? Matemática No favorita Favorita Lógica ¿Qué prefieres? ¿Letras o números? Números ¿Y letras también ahora? Sí ¿Qué crees que es lo que puedes enseñar a otros ahora? En una palabra En una palabra Muchas gracias De tu conversación Que es un testimonio Que Dios Que es un testimonio De la maestra Raquel Martínez Un testimonio No solamente De la manera De que Dios Nos produce Igual Y evidentemente De la habilidad De la habilidad En cómo El impacto De la habilidad De la habilidad Transformó Tu vida Encontró a los Misericordios De la habilidad La habilidad De la habilidad De la habilidad De la habilidad Crea Oportunidades Para que nuestra vida Se frustra En el servicio Y podamos Sintir Una gran Ención De la habilidad Recuerden De leer Sus comentarios En el servicio En el servicio De la habilidad Y les recuerdo En las habilidades Que educan Toman La habilidad De 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 la habilidad Viva esta